buenas tardes estamos aquí mira sacando las cajas y yo sabía que había comprado el año pasado montones de cosas pero este año este pensaba que no las tenía de verdad que no me acordaba porque es que están todas las cosas que uno compra yo había comprado estas cajas está mejor dicho estas tazas en biglots en clearings mira 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 yo tengo un revolú mi gente mira mira yo tengo bolsas y cajas y eso que ustedes no han ido mi garaje si van a mi garaje caen para atrás con tanta vaina mira yo tengo esta mira qué bella nueva y mira las botitas que saben que yo les estaba diciendo ayer en el vídeo que yo compro siempre un detallito para los bebés mira qué cosa hermosa mira 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 es que yo tengo vaina mi gente mira este qué bello mi búho esos búhos hermosos hay muchas de las cosas yo las voy a usar y otras las voy a guardar pero vamos a ver vamos a ver mira mira mi santa claus mira el otro snowman y nos estamos preparando mi gente así que usted dígame a ver qué opinan y qué debería yo de coger yo pienso que yo voy a coger el oro el negro el plata y el rojo así que vamos a seguir buscando en estos cajones que esto es como buscar en un cajón de mira mira qué belleza esto es como buscar en el cajón de 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 un tesoro que uno va que uno sigue encontrando vaina pero ya voy a empezar a decorar porque son muchas las cosas que tengo que hacer voy a empezar a limpiar a pintar a decorar y sacar y jalar dios les cuide hablamos ahorita que este vídeo no termina aquí tiene una segunda parte esperen a que me saquen el bochinche que tengo en el garaje cuando lleguen mis ayudantes que van a ver el revolú que hay ay dios mío señor hablamos ahorita hab kra pourra chau 8 9 10 20